El banco participa en el 2009 del proyecto Crédito Fiscal de INET, junto con la Fundación. Desde el 2010 hasta la fecha se ha patrocinado 51 proyectos de establecimientos educativos. El proyecto que se presentó fue el de poder adquirir un banco de ensayo de pruebas de motores, donde los alumnos pueden realizar distintas prácticas con los motores, como si estuviera puesto en un vehículo. Ese motor nosotros lo podemos probar ahora que tenemos el banco de pruebas y con eso ellos obtienen una idea de realmente la magnitud de las cosas que ellos están haciendo. Me gusta la mecánica, me gusta estar, desarmar, armar. Un orgullo muy grande de poder tener este tipo de banco en nuestro colegio. Van a tener una experiencia que les va a poder servir para trabajar en empresas o ya tener conocimiento y haber estado también en la práctica. Y bueno, es un orgullo realmente poder haber logrado todo esto. Si yo llego a emprender un taller propio o trabajar en alguna fábrica, los conocimientos los voy a tener, o sea, me va a abrir un montón de camino a futuro. Lo que uno más quiere es que la enseñanza sea significativa, que ellos no solamente aprendan para hoy, sino que les sirva para toda la vida. Y que, como ellos siempre dicen, les sirva para el futuro. Gracias. 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 Gracias.